Ahora si nos enfilamos ya a entrar al Zócalo de la Ciudad de México en el 5 de mayo en esta marcha multitudinaria conmemorando el primer aniversario de la tragedia de Ayotzinapa acompañando a los padres de los 43 normalistas, acompañando a los estudiantes normalistas acompañando también de alguna forma espiritualmente, emocionalmente a todas aquellas personas que han sido tocadas por la violencia en este país. ¡Porque Ayotzinapa acaba de llegar! ¡Venga viento! ¡Empiezo a temprar! ¡Porque Ayotzinapa acaba de llegar! ¡Venga viento! Aquí estamos ya entrando al Zócalo Con los padres de los 43 estudiantes normalistas La plancha, una plancha que no ve la bandera ondear Uff, en medio de los gritos Para inundar el convicto histórico, compañeros En la cuenta, despedimos, compañeros A un representante de la CENTE De los sindicatos de los telefonistas A un compañero De la normal rural del Dinamo A un compañero de la FACTO Como no hay bandera A un compañero, una representación de los yaquis Una representación de su chiquita De la cual, de los padres de los unidos Para iniciar el compromiso ¡Porque vivos en el Llevaro! ¡Vivo los perros! ¡Porque vivos en el Llevaro! ¡Vivos los perros! ¡Junticia! 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 Bueno, aquí estamos, apenas llegando, por eso se ve vacío. Faltan los miles y miles de personas que vienen caminando en estos momentos por Paseo de la Reforma, por Avenida Juárez, por Cinco de Mayo, en un Zócalo que seguramente se llenará para escuchar las palabras de los 43 padres, de los familiares, de los normalistas desaparecidos. ¿Vamos a tomar zoom a esos veos que están ahí arriba? ¿Zoom a los veos que están ahí arriba? Sí. Siempre están ahí, siempre están los veos, ¿eh? Y no traen las armas. Los veos de arriba, siempre. Siempre. Eso es paranoico. Son las armas. ¿No es? Espérame... Está verde, risto. No se pena... Un borracho. Un borracho. Un borracho. Un borracho. Un borracho. Un borracho. La tarde de sábado en el Zócalo, en la entrada de los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, los estudiantes vienen después, llegan de las diferentes comitivas y después una gran cantidad de personas de la sociedad civil que han salido a las calles a manifestarse, no por los 43, sino por los 30 mil, por los 120 mil muertos, por todos aquellos que, insisto, hemos sido víctimas de la violencia y de la inseguridad en algún momento de nuestras vidas. Así que, bueno, estamos acá, sigan compartiendo, sigan manifestándose, sigan informándose, es lo más importante y seguimos pendientes desde el Zócalo.